This is the Remix, DJ Lore Bombas Pido botella en la mesa pa' ver si al fin Con tu boquita, gira que gira y solo te miro a ti Si tomas tequila, dale, es tu turno y todo se vale Si me toca beber, pues dame, se arregla de juego A ver como no, de quien te lo busca el primer Oh, por ese te besé, no te enamoré Con tu boquita, te enamoré y con uno nos fuimos partidos Oh, por ese te besé, no te enamoré Con tu boquita, te enamoré y con uno nos fuimos partidos menos uno Quédate abajito que te lo vienes a alguno Con tu boquita, ya no quiero con ninguna No, no, no quiero con ninguna, no, no, no Yo que no te lo toque, pues ya me lo dejo yo Te comete hasta que yo la boca te compale un buen Viendo por mi amiga, por la maestra, me parece, me parece, me llama los ojos que si no te da más barrio Con la mancha, puja, tricha, boy Sabe lo que quiero, gasolina y alcohol Con la mancha, puja, tricha, boy Desde que a mi tiempo cuenta todo que va Con tu becete, te enamoré Con tu boquita, te enamoré y con uno nos fuimos partidos Con tu becete, te enamoré Con tu becete, te enamoré y con uno nos fuimos partidos menos uno Con tu becete, te enamoré y con uno nos fuimos partidos menos uno Con tu becete, te enamoré ¿Tú no? Con mi becete, te enamoré Y después te enamoré, con reyes te robé, y con uno nos fuimos felices Por ese te besé, después te enamoré, con reyes te robé, y con uno fuiste al paraíso